Fue un trabajo del Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat maravilloso que permite que familias que hace muchos años que están en barrios como Barrio Corrientes y 17 de Agosto puedan hoy tener sus escrituras. Fue un trabajo difícil porque muchas de ellas tenían 20, 25 años de viviendo ahí, pero bueno, a partir de leyes que se fueron dando y de un trabajo espectacular que ha hecho el Servicio Público, hemos podido hoy avanzar en la escrituración y que cada uno se lleve su escritura, es propietario, puede dejarlo a sus hijos. Realmente es muy importante ese trabajo y muy alegres de poder hacerlo. Esto para nosotros significa muchísimo que venimos de... Por ejemplo, yo vengo del norte del país, siendo muy chico, uno va creciendo, hoy ya soy una persona adulta, tengo hijos, el sueño de dejarle una casa es muy importante para un padre, totalmente feliz.